Con la producción del programa tuvimos un disparador. Los amigos que nos escuchan saben que la inteligencia artificial es un tema que suele sobrevolar nuestros programas. Al dato que llegamos fue que en Río Negro la inteligencia artificial ya está en la justicia de la provincia patagónica. El fuero contencioso administrativo dictó casi 6.000 fallos con inteligencia artificial. Estamos en contacto, está con nosotros acá en el piso, Agustina Grisoni, ella es abogada, docente en la UBA, maestranda en Derecho Penal. Con la dirección del doctor Pablo Sardán estudia la incorporación y aplicación de la inteligencia artificial en el sistema judicial. Su impacto en los procesos y en los trabajadores de la justicia. Buenas noches Agustina. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. Cada vez que hablamos acá de inteligencia artificial, porque la cosa se va ampliando, hablamos de en cuánto puede afectar a los trabajadores en términos del desarrollo, puestos de trabajo. Y si no, hablamos de las bondades que puede significar la inteligencia artificial, como para sistematizar, resolver situaciones que en otros casos son netamente burocráticos. En el caso de la justicia, la inteligencia artificial, ¿qué viene a aportar? Viene a aportar de todo. Tenemos para hablar respecto del vínculo entre los y las trabajadores de la justicia, y también podemos hablar respecto del impacto en la resolución de conflictos y en el dictado de sentencias incluso. ¿Cómo me imagino la resolución de un caso, en cómo se protocolariza una causa para poder finalmente decirle al fiscal, al juez, qué es lo que se impone en una determinada causa para hacer justicia? Bien, lo podemos abordar con distinto alcance, con distinta profundidad, particularmente el caso que estamos viendo que es de Río Negro, es del foro, como habías dicho, contencioso administrativo, con lo cual tiene una labor más de cruce de datos, de corroboración de esos datos, de chequear que todos los datos y todos los requisitos formales que tiene que presentar una demanda, cumplan y automáticamente si cumple se genera un expediente electrónico y se da curso. También sirve para las notificaciones o para correr vista, que es todo trabajo que lo hace el personal de la justicia, pero que en la realidad son tareas poco calificadas para un abogado o para una abogada. Así el hecho de estar cruzando datos o de carga, y también le quita mucho, pero mucho tiempo respecto del abordaje o el tiempo que le puede dedicar al pensar o al repensar la resolución de casos o la aplicación del derecho y la dogmática del derecho en general. Ahora, vos estás diciendo datos básicos, filiación, todos los elementos que hacen al ABC de poder identificar a la persona. Exactamente. En la medida que avanzamos en la causa en sí misma, en la acusación o en la carátula de esa causa, la inteligencia artificial en ese caso todavía no ingresa. Respecto de la justicia, en nuestras provincias no está sucediendo ello, pero sí tenemos casos en Estados Unidos, por ejemplo, donde aplica una justicia predictiva, en donde lo que tenemos, sobre todo, que tiene sus riesgos también, el hecho de que lo que hace es que se carga todo un sistema de jurisprudencia, que son las decisiones que ha tomado un tribunal o un juzgado respecto a un tema. También se carga todo lo que es la dogmática, puede ser dogmática penal, que es todo lo que han dicho quienes dicen el derecho o quienes son los académicos y académicas del derecho. Entonces, en base a eso se va elaborando, se omete el caso y se va elaborando una sentencia. El problema particular que tiene esto, que no es todo maravilloso, tiene sus contras, que es que lo que hemos hablado antes, justicia predictiva, uno va a tener más o menos la resolución del caso de una forma previa, con lo cual casi que carecemos de un juez, carecemos de una defensa, carecemos de una acusación, porque básicamente es subsumirlo a la letra de la ley, donde esta te arroja un resultado, que es básicamente más o menos lo que se hacía previo a la revolución francesa. Los jueces del monarca hacían eso, es como una cuenta más matemática y lógica que la aplicación de una ciencia social. Vos estás haciendo la maestría en derecho penal. Exacto. ¿Ves a la inteligencia artificial en el derecho penal? Me imagino los grandes casos, corrupción, asesinato, un fuero muy particular, muy intenso, con grandes nombres, o por lo menos con nombres con luminarias actuando en el fuero penal. Fundamentalmente me lo imagino hasta casi de película en términos de abogado. Digo, ¿cómo ves a la inteligencia artificial en el derecho penal? Siempre que sea para corroborar datos, para cuestiones más aritméticas y demás, me parece que sí, que es viable. Lo que no me parece que es viable es lo que sí se está implementando, que es, por ejemplo, la cuestión estadística, la estadística respecto de la reincidencia de un sujeto, por ejemplo. Ya la cuestión de la reincidencia en sí misma es un poco objetable, porque cuando uno pena, cuando el Estado pena, pena por un hecho en particular, y cuando se cumple esa pena, se entiende que respecto a ese hecho no vamos a seguir haciendo eco, y sin embargo existe el Instituto de la Reincidencia. Y si sometemos a una máquina a la cual le cargamos datos, para que haga una estadística de la posibilidad o no de que la persona reincida, estamos más o menos determinando a esa persona, porque puede ser distinto del resultado. Si me están diciendo que puede ser reincidente o tiene un 90% de probabilidades de ser reincidente, también tiene un 10% de que no lo sea y que la persona cambie el curso causal y elija comportarse de otra forma. Entonces eso estamos haciendo como futurología a través de una máquina. Es decir que cargar esa reincidencia en la máquina, vos pensás que puede ya determinar todo en términos de lo que puede ser el pronunciamiento final. Y sí, si un juez o un tribunal acata como letra santa una estadística, que es pura inteligencia artificial, está determinando, va a decidir o no sobre la procedencia de un instituto respecto a una persona. Me parece que es muy peligroso dejarlo al azar. Y también hay algo complicado en quién carga los datos, porque la realidad es que no es todo automático, alguien tiene que cargar esos datos y esa persona va a tener sesgos. Y ese es el sesgo de la inteligencia artificial que tanto tememos. Otra vez, ¿contra quiénes va a ejercer el Estado mayor poder punitivo? Hay que ver quién está cargando ese dato. Cargar datos básicos es algo fácil, DNI, determinados elementos y son totalmente mensurables. Y si hay un número que está mal, salta porque hay un número que está mal. El tema es cómo cargamos el tema de la información de, en el caso de un delito penal, un asesinato, una causa específica, la información de cómo sucedieron los hechos y ahí es donde podría estar el problema del sesgo. Sí, exactamente. Puede ser en el relato de los hechos precisamente, o también puede ser cuando se carga lo que nosotros llamamos jurisprudencia, que son todos los antecedentes relativos a un juzgado o a una temática. Todos los antecedentes o todos los fallos o sentencias respecto a violación, todos los fallos o sentencias respecto del hurto, respecto de la estafa, respecto del lavado de activos, digo, todo eso también va a ser cargado con un sesgo. Que también hay una discusión dentro de esto porque él o la jueza o los tribunales se presumen neutrales, no son neutrales, la realidad es esa, digo, las personas tenemos tendencias y claramente, de hecho hay estudios que, y esto es una realidad, que han arrojado el resultado de que un juez o una jueza aplica una sentencia más dura antes de almorzar que después de almorzar. Con el estómago lleno son más benevolentes, por así decirlo. Entonces, también hay una cuestión de que nosotros como sociedad no somos, digo, neutrales para resolver un conflicto. Por eso le pasamos de alguna forma a la pilota de lo que es la inteligencia artificial a ver si puede llegar a alguna neutralidad, pero esa neutralidad se va a ver reflejada en la subsunción del caso a la letra estricta de la ley y si queremos que valore las cuestiones particulares hay que ver cómo cargamos esas cuestiones particulares para que una máquina direccione para un caso o para otro, digo, podemos direccionarlo de que hurtar un alimento para poder comer en un estado famélico es un delito o podemos decir que puede haber una causal de justificación respecto de eso porque el Estado va a terminar diciendo, bueno, la realidad es que lo hiciste como última ratio, como último, como un instinto de supervivencia. Entonces, dependiendo de cómo se vaya cargando esos datos, vamos a tener sentencias tirando para un costado o tirando para el otro, y en el sentido de la justicia ahí se pierde un poco. Ahora, al cargar una información que uno puede decir objetiva, digo, el hurto de una manzana denunciada, como la persona atrapada en fragante, tomada por la policía, iniciado el proceso, digo, si uno carga esa información sin otro tipo de sesgo, el robo existió. Sí, sí, de hecho, los sesgos no creo que sean sobre la existencia o no de un hecho, sino sobre los sujetos que van a ser los imputados o las imputadas en una causa. Va a depender más de cómo se está mirando o el perfil de las personas que han cometido el delito. Entonces, a partir de esa experiencia que vos vas viendo, que se va trabajando, digo, también aparte hay que ver con qué herramientas se trabaja la inteligencia artificial en la Argentina, también debe ser un elemento fundamental, los programas que se utilizan para la carga, siempre pensando que lo que se está cargando todavía son datos técnicos y no estamos hablando del fondo de la cuestión, que es cómo se aprecia antes de dictar sentencia. ¿Vos creés que en el futuro la inteligencia artificial puede ser algo integral a la justicia? Sí, desde luego, y me parece que es algo que es urgente. De hecho, la pandemia de las pocas cosas positivas que ha dejado es precisamente la aceleración en la digitalización de los expedientes o en tornar virtual algo que antes hacíamos cola 40 minutos para ver un expediente, que es algo totalmente obsoleto el día de hoy. Entonces, desde luego que es necesario, lo que me parece que no hay... Las cuestiones humanas que son relativas a la empatía, al raciocinio, me parece que es algo que sí, que es privativo del ser humano y que debemos reservarlo para nosotros. La cuestión humanitaria de poder ver los pormenores de un caso, me parece que es algo que sí, que lo tenemos que dejar para nosotros y que tomar la inteligencia artificial como una herramienta. Porque también hay un poco de tecnofobia de muchos operadores jurídicos respecto de, bueno, nos van a sacar todo el laburo, nos van a sacar todo. Y bueno, me parece que pasó algo similar cuando pasó con el caso de la electricidad y los frigoríficos, ¿no? Digo, había toda una crisis respecto de los saladeros, que es un laburo que se reconvirtió. Digo, también hay que dar paso al progreso, ¿no? Entre comillas. Bueno, yo tengo unos años más que vos, también en mi época productiva, antes de ser periodista o antes de poder terminar mi carrera y abocarme al periodismo. Uno de los grandes incógnitas que teníamos era la robótica. Viene a quitarnos todos los puestos. Y finalmente la robótica pasó a ser un paso más del proceso. Digo, ¿vos creés que la inteligencia artificial está también en esa senda? ¿O podemos hacer películas de ciencia ficción y ver como la posibilidad de que sea un poquito más complicada? Va a depender de, entiendo yo, de las políticas públicas que elija el Poder Judicial, ¿no? No es lo mismo llegar hasta donde llegaron algunos estados en Estados Unidos, en donde sí, efectivamente, hay una justicia predictiva, que lo que están haciendo acá algunas provincias, además de Río Negro, Mendoza, Corrientes, si mal no recuerdo, y la provincia de Buenos Aires, que es una automatización para hacer más eficaz un proceso que es sumamente tedioso. Yo he trabajado incluso en mis primeros años en el estudio jurídico cruzando datos. Y este diosio no aprendés el derecho. Hubiese servido más estar estudiando o leyendo jurisprudencia para enriquecer una demanda o una denuncia en caso penal. Pero digo, sirve muchísimo más. Incluso me pasa a mí en mis labores diarias que no tengo inteligencia artificial. Y digo, bueno, perdí una hora y media cruzando datos, que también mi atención no es la misma desde el minuto 1 al minuto 30. Y también se me pueden escapar algunas cosas. Distinto es cuando estás desarrollando una línea lógica de cómo se estructura la defensa de un caso o cómo se estructura la acusación de un caso. Son conceptos distintos. Y me parece que en uno pensás mucho más que en el otro y el otro es algo rutinario, sistemático, propio de una máquina. Estamos hablando con Agustina Grisoni, abogada, docente de la UBA, maestranda en Derecho Penal. Y lo que estamos tratando de descifrar o por lo menos que nos ayude a entender es la inteligencia artificial en la justicia. A modo de cierre ya, gracias por venir, por estar acá acompañándonos. En comunicación, en la época hablábamos de apocalípticos e integrados, ya lejos, tiempo, pero era para hablar de lo posible, de lo bueno y de lo malo. Hoy, de la definición que yo saco de lo que vos decís, es que la inteligencia artificial es algo bueno para la justicia. Bueno, te pido que me digas un solo elemento o dos elementos en los que vos tenés o podés llegar a tener serios reparos con la inteligencia artificial en la justicia. El primero y que más temor me infunde como penalista, es lo que hablamos antes respecto de los sesgos aplicados, porque en general los sesgos siempre recaen sobre la población más vulnerable, entonces lo único que va a hacer es agrandar una brecha ya existente. Pero también, el segundo que se me ocurre es algo respecto de cómo nosotros manejamos el derecho, cómo los y las abogadas gestionamos el derecho. Hay un caso reciente, reciente en el último año, en Estados Unidos, en donde hubo un abogado que en su contestación de demandas, si mal no recuerdo, citó jurisprudencia que le arrojó el chat GPT. Y el tribunal le pide, por favor, como no encuentra la jurisprudencia, le pide, por favor, el caso era perfecto, digo, la jurisprudencia que citaba era exacta y precisa para ese caso y servía para la resolución del caso y para que le den razón a él. El problema es que cuando va a buscar, la jurisprudencia no existe. ¿Por qué? Porque el chat GPT la había inventado. Entonces, tenemos un problema porque a este colega le quitaron la matrícula por esta cuestión. Entonces, no es algo intrínseco a la inteligencia artificial, sino es un problema nuestro de confiar y creer que no. Es como... Hoy vengo precisamente de un evento que habla de justicia digital, de un nuevo libro que se tradujo y se editó por la editorial Juz Baires, y precisamente lo que hablaban era que hay un reemplazo del mito de Dios como todopoderoso. Bueno, también respecto de la tecnología. Creemos que no se equivoca, creemos que es perfecta, creemos que los datos... Bueno, sí, se equivoca. Construyó un caso a la medida de las necesidades, pero era un caso inexistente. No hay tribunal que haya dictado eso. Entonces, perdiste tu matrícula, fue un escándalo acá de Buenos Aires, me terminé enterando yo y estabas en Estados Unidos. Digo, más allá de todo el bochorno de lo social y de ese tipo de impacto, es un problema porque vamos a empezar a construir o a generar cosas a la medida de algo que no existe. Bueno, el poder crítico del profesional no está. Cero, cero y no lo chequeó. Habría que chequear. Digo, sí, Busalcha, no pasa nada. Hubo Rincón del Vago en algún momento, hubo Yajú Respuestas en algún momento también, pero hay que chequear la información, ¿no? Wikipedia. Precisamente la... Claro, no, precisamente la inteligencia artificial, que es para chequear información, bueno, nos falló en esta. Agustina, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Agustina Grison, y abogada, docente de la UBA, maestrada en Derecho Penal, acá con nosotros para tratar de desaznarnos un poco, de la inteligencia artificial en la justicia.